Bueno, señores, damos tren que son de la terra. Díselo. El formato va a ser, el primer round va a ser, como son todas las batallas escritas, a capela. El segundo round va a ser con una base que ha elegido Urban Rooster para los dos MCs. Y el, ya, ya, díselo a Urban, no me lo diga a mí. Y el tercer round va a ser un beat elegido por los propios competidores. Si os queréis presentar antes de echar la entrada, os podéis presentar, que es gratis. Bueno, no, yo creo que ya nos conocemos suficiente, ¿no? No os suspeguéis, al menos aquí. ¿Qué quieres? ¿Empiezo yo? No, me ha ganado, me ha ganado, tírale, lo que tú quieras. Empiezo yo, si queréis. ¡Empieza RC! ¿Qué pasó, gente? ¡Vamos, vamos! Tenía ganas. ¡One, one! Tenía muchas ganas de empezar. Porque, bueno, estoy muy contento de que esto se haga por primera vez, porque las escritas están bien guapas. Y mira, silencio, por fa, es lo único que pido, ¿vale? Mira, para llegar a esta batalla escrita, yo me he tenido que informar, que nutrirme, porque soy alguien competente, de personas como Proof, como Danger, como Blond, grandes referentes. Pero también ha habido poetas que nos han antecedido anteriormente, como Quevedo, Góngora, Reverte. Y ya lo decía Neruda, me encanta cuando callas, porque estás como ausente. Así que ojalá asumas el rol del face-off y te quedes callado siempre. Tío, de verdad, bro, me encantaría porque su ítem es el presidente, el diligente del partido de bastardos prepotentes que haciendo honor a su nombre miran encima del hombro y cuyo único uniforme es cualquier chándal de hombro. Carita de tener hambre, conversan solo de fútbol y se creen mucho más hombres cuando van los 20, juntos. Y no te culpo, bueno, ¿qué coño? Claro que te culpo de ser tan tonto, ya que nadie nace culto, pero estúpido tampoco. Deja esos temas absurdos, escarba un poco más hondo, no vas a cambiar el mundo sin rebuscar en el fondo. Y en el fondo, me sabe hasta mal, bro, porque se te ve hundido en tu último disco. O por lo menos deberías de estarlo para decir que le has vendido droga a niños. Entre tú y yo hay un abismo, amigo mío, soy el reflejo de un sueño y tú de cómo destruirlos. Ni siquiera te imaginas el trabajo que hay para llegar hasta aquí. Gold Battles, Hypnotics, era imposible vivir del free. Ahora, como Bad Bunny, estamos bien, ¿pa' qué mentir? Llego ciego después del concierto y mierda, me he equivocado de suite. Me declaro fan incondicional de tu manera de escribir, en cómo lo disimulas y lo haces llamar free. Esa adicción complicada, difícil de transcribir. Mierda, me he vuelto a equivocar de suite. ¡Oh, no! Del que yo hablo, lleva el dolor como bandera. Lo puso en su nombre para recordar quién era. También supo ser dulce con aquel que le rodea. Nos necesitó del M para ensalzar su carrera. Pero, no os imagináis, porque la carrera del M es, como mínimo, exitosa. Consiguió un disco de oro que, a mi parecer, es una hazaña asombrosa. Y yo, que siempre he sido de mentalidad curiosa, me puse los cascos y me dispuse a escuchar una canción que supuse hermosa. Pero, nada más lejos de la realidad, procedo a explicar alguna frase de su estrofa. ¡No te pongas bragas, que es viernes! ¡Si te vistes así, cómo no quieres que te mire! Y pensé, vale, habrá triunfado por otras cosas. Si las barras del suite son tan flojas, tendrá que compensar su colaboración, ese tal Soulja. Pero, nada más lejos de la realidad, procedo a explicar alguna frase de su estrofa. Algunas son actrices, quieren Grammys. Imagino que se referirá a los Oscars. Pero, si toda la letra en conjunto es tan mala, el videoclip tiene que ser la hostia. Nada más lejos de la realidad, procedo a explicar en qué consistía esta producción tan ambiciosa. Acudían contentos a una discoteca light con 20 niñas que estaban entre borrachas y nerviosas. Y yo sé que para algunos esta situación ya puede parecer embarazosa. Pero, ¿y si le añadimos que uno iba disfrazado de gorila y otro de pantera rosa? Pues pensaréis como yo, que es una película de humor y que el guionista era la única persona talentosa. Y estos son facts. El tema se llama Not Loving y meteros porque os vais a echar unas risas. Y nos seguimos echando unas risas todas y tú sigues ganando dinero. Porque mira que rechistas de los clasistas, pero en varias entrevistas te he visto denigrar a los barrenderos. ¿Y por qué no entiendes que no todos somos como tú, estúpido Marcelo? Hay quien para ganarse el pan prefiere barrer el polvo que venderlo. ¿Qué? ¿Qué pasó, hospitalet? ¿Qué te esperaba, abro? ¿Que iba a cantarte reggae? Pues lo digo, claro, primo, te voy a dar duro, cabrón. Escucha. ¿Qué pensaría tu abuelo, el revolucionario, que peleó contra Franco en el bando de los rojos? Si viese a su nieto el revolucionario de boquilla porque de valores flojos. Para ti cambiar algo es meter un chorizo en el boto y pegarle una paliza a un chaval porque a tu novia le ha guiñado un ojo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa, bro? No te calientes, no te calientes. Bro, bro, porque esto supongo que es lo que le pasó a este chaval, ¿no? Vale, o sea, ¿tú no pensaste que pegarle a aquel chaval por insinuarse a tu novia a ella podría causarles trastornos posteriores o incluso fobias? ¿Fobias? ¿Pero qué voy a decirle a un hombre que dice que el presidente va con una puta a la que pega y que no cobra? Y es tan ciego que no puede ver que el problema de esa mujer es que tiene que ejercer, que la acaban de agredir, no si cobra o no cobra. Pero... ¿Y sabéis quién cobró? Cobró él. De todos y todas los españoles. Sí, sí, todos los españoles pagamos esa mierda de anuncio contra el machismo. ¿Lo recuerdas? Ese que sacaste justo antes que tu tema con el jincho. ¡Ay! ¡Que Dios te dé santa salud! Porque no te dio principios. Y ya lo sé, que tú y jincho no sois lo mismo. Porque los dos sois igual de machistas, pero él tiene los huevos para asumirlo. ¡Round 1! ¡Fuerte ruido para RC! ¡Ay! La gente fuerte a Sicariona. Turno para su ideme. Respetos para mi hermano el jincho. Respetos para el álbum de fotos. Y respetos para todos los que hayáis escuchado No Loving. Gracias por darme un disco de oro. Cuando quieras, Rey. Aprovecha y habla. Lo puto primero. Yo aquí soy el rey. Y aquí yo soy el presidente. Y el presidente va a un hotel de cinco estrellas a comer, a cenar y desayuna a farlopa. Todo el mundo la sabe porque es lo que toca. Y tú y yo que se sabe. ¡Cierra la puta boca! Acepto la batalla, crita, cubo dinamita y a quién no me importa. Yo no he venido a insultar. He venido a poner en su lugar las cosas. ¡Politismo hacia Spain! ¡Fue igual! ¡Fue igual! Yo soy el presidente porque no quiero. El presidente está aquí y ya lo sabe el país entero. Pero tampoco voy a hablar de política porque tampoco he venido para eso. A mí me gustan las batallas escritas. Y ahora que me proponen hacer una batalla escrita pienso, ¿qué hago? Porque a mí Replik me parece un mago. Pero yo no estoy tan trastornado. Y Chili Parker, ese hijo de puta es el puto amo. No hablo de las batallas escritas de España porque ni me las he mirado. Pero ¿pa' qué? Si a los argentinos ya esto no le llegamos a la altura del rabo. ¿Y de ti qué quieres que diga? No te he escuchado. No te conozco. Me conozco. No, no me conozco. Me estoy conociendo. Esto de la música es nadar a contra viento. Intentar lidiar contigo, con los demás, lo que quieres, lo que quieren, ir fluyendo. Y esperar que salga bien. Pero yo no espero. Pues esperar puede desesperar, pero no esperar desespera. Pues ya lo quiero y nunca llega. Tú lo habrás sentido de la misma manera, puesto que si estás en las batallas es porque no te dio la carrera. El que dice preferir las batallas que un bolo con la sala llena es como el que las saca pa' enseñarles un parguera. El que puede, puede y sigue pudiendo aunque no deba. Y un artista sigue siendo artista aunque no quiera. Y tú lo serías si pudieras. ¡Hombre, no! Si vispac en Parabellum, quieres paz, prepara guerra. Yo quiero abrazos, por eso vine con bombas. Luego por la dimensión en la que estas explotan. Cuando salgo me abrazo a la sala entera. Yo hago drill, hago trap, hago rap, lo que prefiera. Ojo, lo que prefiera. Nunca lo que prefieras. Pues si fueras tú el motivo por el que escribiera. ¡Ay! Si fueras tú el motivo que me maten se escribiera. ¿Cuánto me dijeron sub-FMS? Fue al ascenso, lo hice bien, me divertí. Le partí al culo alguna u otra y me fui a mi casa con una herida abierta. Antes de acabar la batalla con BTA ya me llamaba el organizador diciéndome que en Twitter era tendencia. Ganó alguien que a mi parecer fue tongo por evidencia. Y a la semana me salió un vídeo hablando de la historia de estas competencias. Decía que Hander fue descalificado tiempo atrás por unos tongos de los que habían pruebas. Y se viralizaron un par de vídeos contando el problema. Justo ahí se monta un torneo de ascenso a FMS de forma directa. Al que yo asisto y salgo con una herida abierta. Porque el médico del evento se había ido antes de tiempo y de otro evento que daba una enfermera. Que me cosió en una sala sin luz con Vivi aguantando una linterna. ¿Y sabéis quién ganó? ¡Hander! Y sigue funcionando el sistema. Era una final en la que vi perder a un chaval que para mí sí que valía la pena. Normal que Benet se fuera. Nunca he seguido al sistema. No soy antisistema. Hago plata del sistema haciendo música contra el sistema. Esa frase es de Nach. Nach. Será un placer sacar el tema. Y me sonríe la vida aunque ese día no ascendiera. ¡Lao duro! ¡Fuerte ruido para su ITV! Sí, sí. Insultame ahora porque en el round ni un poquito, bro. ¡Oh, wow! Que no vale la pena. ¿No te has enterado que no vale la pena, primo? Sí, que sí. Te lo tiene que contar todo el mundo. Me alegro que me aníete a cantar un concierto. Que te caes y te calles, coño. Exacto. Cántate un concierto porque escrita fuera, bro. ¡Recordar! Fuera veremos el volumen 2, pero por ahora es el round 2 de RC. Vale, ahora con beat. Cuando quieras, DJ OZ. Quien la tuviera, creo en la magia porque es pasajera, creo... Ponme el bulop otra vez. Quiero que esto se escuche bien, bro. Ponme el bulop. Repítelo. Bro, sí, sí, es lo que tiene, bro. Yo voy a enfocar, quiero que me escuchéis. Dale, dale, otra vez. Dale, dale. Y súbeme el beat un poquito lineal, porfa. Dale, dale, dale. Luego, 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 chicos. Respect pa' todos. Bendita ignorancia, bendita quien la tuviera. No creo en la magia porque es pasajera, creo en la distancia que esa se queda. Las calles de Barna conocen mi suela, mientras tú hacías llorar a la mamá. Estaba en la plaza rimando palabras para no extrañarla. Y llenando el vacío que dejó en mi alma. ¿Qué sabrás tú de dolor si piensas que el money es un juego? Tú pones precio, yo pongo valor. No podrás sentir el amor verdadero. Se nota en tu te desgastada. Y en esa quijada marcada. Que te sientes solo después de ese bolo. Y eso que estaba repleta la sala. No pasa nada. Yo he estado en la buena, en la mala. Cuidado con la fama. Que todo da vueltas. Y que los que cuentan no pagan la entrada. Cuidado con lo que hagas. Los hermanos se van si no ganas. Cuando pierdes ya nadie te llama. Y todos sabemos que los que están en la cantera se van con aquel que me apaga la llaga. No están en la piel. La profesión va por dentro. Aunque el resto no lo puede ver. Si te fijas es muy fácil verlo. Montaste un castillo de papel pensando que era de cemento. Y ya veremos quien quiera Marcel cuando su item esté muerto. Y créeme que no queda mucho cuando envejezca tu audiencia. Y vea que el cambio no está en la violencia. Que está en la cultura que nunca demuestras. Es muy fácil hablar de pobreza con un sueldo fijo de tus letras. Qué ironía que logres que hablando del hambre te engorden los teros que hay en la cuenta. Escribiste, no llores, qué mancha. Como si fuera una ofensa. Ya veremos si algo te falta. Ya veremos si algo te cuesta. Y ten cuidado con eso que cantas. Ya te dije que todo da vueltas. Verás como duele si lloras tener que ahogarte en tu propia careta. En actos nunca te respaldas. En tus videoclips sales con armas. Replicas exactas. Si bien en los mosos las guardas. Tú no eres un vandal. Es un ratero en chándal. No entiendo de qué coño fardas. Te rejajaron, llamaste a la pasma. Y a los medios pa' hacer propaganda. Fantasma. Tú no eres un money maker. Lo mejor de tus vídeos es el make-up. Esto es una pesadilla. Así que corre wake-up. Te estás pellizcando para ver si te despiertas. No tengo la culpa de ejercer como conciencia. Espero que a partir de ahora tengas la decencia de devolverle la entrada a aquellos que te la pagan. Pensando que tus temas están basados en experiencias. Mierda. De techa izquierda. No le des tan duro. Lo tienes contra las cuerdas. A los traidores nunca les he dado tregua. Dios me dio de todo. Menos pelos en la lengua. La batalla nunca la dejé a medias. Ten cuidado si ves mi mirada seria. Voy a hacer que todos se rían de tu miseria. Carlos, iglesias, trágico, media. ¿Qué sabrás tú, bro? No has leído nunca. Ven la portada y la juzgas. Solo un error y te frustras. Piensas aún que los golpes educan. Un actor no responde. Pregunta. Y si no hay solución, en la busca. Y tú crees que interpretas por todas las caras que ocultas. La imagen es el traje que nos construimos. Los versos, el legado pa' cuando te mueres. Siéntete reflejado con tu recorrido. Que nunca se te olvide, bro, de dónde vienes. En ti sigo viendo la ilusión de un niño. Que ha dejado que el ego le ciegue. Aún puede volver a lo que ha sido y alejarte de lo que hoy eres. La imagen es el traje que nos construimos. Los versos, el legado pa' cuando te mueres. Siéntete reflejado en tu recorrido. Que nunca se te olvide, bro, de dónde vienes. En ti sigo viendo la ilusión de un niño. Que ha dejado que el ego le ciegue. Aún puede volver a lo que ha sido. Y alejarte de la mierda que eres. ¡Round 2! ¡Una na 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 na! ¡Fuerte ruido para él! Escúchate esto cuando quieras recordar quién eres, pedazo de imbécil. ¡Bueno! Bueno, yo, gracias a Dios, no os voy a dar tanto a la tostada, ¿vale? Exacto. Ponte a cantar tu tema Full Bandal 2, va. ¡Trustolkin, trustolkin! Vas a pillar, pero bien. Ojalá, bro. Las dos de su y de me, cuando quieras, rey. Vamos 1-0, ponte 1-1, va. Ey, yo, ey, yo. ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Ya. Yo ya te vi venir Cuando me abriste, compadre, te vi venir A veces hago daño, no sé medir Si hablo, atiende, no voy a repetir De camino aquí me sigo preguntando ¿Qué coño va aquí? ¿No sabes qué escribir? Ves a llorarle a Leudia A ver que te cuente, me olvidas de mí Pero a mí aquí no me conocéis Puedes inventarte un cuento Será como tus canciones, un fake Pero yo no miento, así que os jodéis Me abriste por Insta, por WhatsApp, un poco más Y me buscas por TikTok y por Twitter Cuando viste que no te respondía Ese día ya no dormiste Pasó una semana que no respondí Y tú aún así seguiste Esto es lo que hacéis cuando os toca Pactar, socio, qué triste Hicieron un grupo de WhatsApp en el que no he escrito Pero tú escribiste Porque a mí esto me la sudo hasta ayer Y ayer tampoco dormiste Dirás que son los nervios Pero eso no es serio Ya no era un misterio que te iba a tocar Te toco el genio de la condal Aparta del medio te va a aplastar 99 es pura esencia Este tema lo podrías sacar Tú crees que estoy pensando en ti Y estoy oyendo el bajo retumbar Yo solo hago bangers Lo guardo y solo he escrito media tarde Imagina si es tontógrafo a mí importante Pensabas que te iban a investigar Como tú a mí, personales No eres nada encima de un escenario Pero debajo no eres nada ni nadie Está delante el sargento Mide tus palabras y ponte recto Está delante el sargento Mide tus palabras Está delante el sargento Mide tus palabras Un momento yo Dame un respiro Vuelvo al juego Somos distintos No es nada nuevo Yo aquí vengo y me la marco Pero esta es tu casa Y tu sí, vive el texto Pago yo pierda Recuerda que a mí me la suda el ascenso Cuando tú ganes Recuerda como tú viste Que era quemando para comer el on huevos Sabéis de quién hablo El que te paga el sueldo Por venir aquí Aquí me han pagado mil euros Pero bro, son lo de menos Yo aquí he venido Porque estoy loco Un socio del ascenso Mira, me cago en tus muertos Yo ya me he partido la espalda Y he movido mil bandejas He roto rimnos He chapado bocas A la parque abierto orejas He vivido la vida el folio Sin ni una queja No escribiendo prepas En un piso Que ha pagado a mi vieja Focas No hace falta decir ronda 2 Se acaba el beat Se acaba Tira cinco estribillos Si quieres mamáñeva Fuerte ruido para la suite M Yo en la calle No soy nada Porque todo lo demuestro aquí No eres nada Ningún sitio Te quiero, bro Yo a ti no, pringao Ahora me quieres Ayer vas tirando media hora Ya está, ya está Que queda el round 3 RC Cuando quieras, Rey Claro que sí Dale ahí Con beat propio Cuando quieras Subirme un poquito el beat En lineal Porfa Ya Si quieres micrófone Yeah Un nananananana Sarau para Mindbuster Y para Chirrayit Por el beat Me planteé tanto Qué tipo de beat utilizar hoy Uno que represente De manera exacta Lo que soy Es complicado Para alguien polifacético Para ti es sencillo En el patrón Y hace tu éxito Y créeme No lo digo Para quitarte el mérito Solo me planteo Cómo mantenerme hermético Yo que desde chico Siempre fui un tipo incrépido Bebí de todas las fuentes Ninguna la sed me quitó Es evidente Que somos muy diferentes Tú buscabas referentes Yo cómo distanciarme En el arte vi un puente Pa' cruzar y trascenderme Tú a sentarte Construir y cobrar al que entre Eres un poeta De eso De los que ha habido siempre De los de No tenemos precio Hasta que lo encuentre De los de Te menos precio Hasta que demuestre Cuando lo hagas Te haré ver Que no puedes vencerme Yo a mi oyente Quiero darle ala No que se sienta a escuchar Que sea él el que me cuente Que siente al volar Tú te sientes a ti mismo Como un ente al que adular Conocido comúnmente Como inferioridad Será el reflejo De tus traumas La falta de pautas La construcción que te falta No te acerca en aulas La violencia nunca es buena Consejera A ti la ira te maneja Y la conciencia no te encauza Viniste a darme lecciones Quiero escucharlas Ver lo que propones Y ojalá me valga Yo con las orejas abiertas Para ver si algo me enseña Pero tu ego gigante Deja pequeñas tus palabras Yo sé que duele Pero sigue nuestra estela Los cuatro que te saco Son toditos de carrera Tú quemabas ruedas Yo hacía girar la rueda Algunos dejan rastro Y otros huella Hay mentiras que duelen Y verdades que te hacen mella Conozco la calle Yo también he sido un playa Tú veías batallas Soñabas ser una estrella Yo estaba hasta la polla Y no quería ser una de ellas Hay mentiras que duelen Y verdades que te hacen mella Conozco la calle Yo también he sido un playa Veías batallas Soñabas ser una estrella Yo estaba hasta la polla Y no quería ser una de ellas Eh, yo ¿Qué te pensabas? ¿Que esto iba a quedar aquí? Pues lo llevas claro, primo Tú, 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 tú Yeah Ey Yeah Nunca me ha gustado conformarme Podría hundirte Yo prefiero levantarte No quiero incentivar tu ira Hoy quiero que cambies Justo lo contrario A lo que te enseñó tu padre Aprendiste a golpe Pero hoy quiero que me hables Las palabras son un mundo Para quien solo vio sangre Eres un perro Incluso quieren matarme Porque a un perro abandonado Cuesta sacarle la calle Pero muerde Si te ayuda, muerde Quien pierde los nervios Es en realidad quien pierde Créeme que la vida No siempre gana al más fuerte Gana al que se aleja Y deja que el otro se enfrente Y yo sé que hay algo en ti Que en realidad me entiende Que aunque da conciencia En esos ojos inconscientes Aunque no lo creas Solo sigue en la corriente De otro que creyó Que no seguía la corriente Llevo brillando Lo que tú rimando Solo contra todos Desde el medio Como Diego Armando Podrás estar arriba Solo si delego el mando Hoy yo soy un fisio Y pa' que cure Tienes que notarlo Mis manos son curativas Pero actúan cautelosas Porque aunque cuten heridas Pueden llegar a abrir otras Es fácil hundirte Conociendo tus derrotas Pero no hay mejor lección Que darte otra Trabajando en la cantera Sabes que acortas tu vida Hablo de la laboral, bro Dala por perdida Tenías potencial De sobra pa' estar arriba No es la primera carrera Que una disquera arruina Quieres darme una bala Porque te ves sin opciones La rabia y el vacío Por dentro te carcomen Guardo un álbum de fotos De esa carita que pones Cuando pongo en contra Hasta tus canciones Te vas a acordar de mí Hasta el día en que te mueras Recordarás este momento Alegría y pena Los defectos se ven mejor Desde fuera Lo siento por tu fan No vuelves a ser quien eras Sé que duele Pero sigue nuestra estela Los cuatro que te saco Son toditos de carrera Tú quemabas ruedas Yo hacía girar la rueda Algunos dejan rastro Y otros huella Eh, yo Y me lo gozo perro Porque ella te reventa Hay mentiras que duelen Y verdades que te hacen mella Conozco la calle Yo también he sido un player Veía batallas Soñaba ser una estrella Yo estaba hasta la polla Y no quería ser una de ellas Eh, yo A tomar por culo, bro Fuck the shit Qué pena que me hayan puesto vida Pues ni con todos los cambios Ni tal lo has conseguido, tío O sea, de verdad Ya, ya, tú Con tu drill Ya te vayas Chicos, que no nos pagan Por hablar gratis Hablar porque os pagan Yo no he venido aquí Porque me paguen Yo he venido aquí Para decir lo que pienso Y solo me queda un round Para acabar de hacerlo Dale, Breva Rey Cuando quieras, DJ Round 3 para su ITM Como, como, como dice Gota, gota, sal al mar Piedra, piedra, sal a las montañas Algún día encontraré mi lugar Naitis Los nietos de la guerra Por encima las nubes Por debajo de la tierra Verá mi alma Negra baila Ancha en una espelma Para que la vi falta La corda, los principios Cantan barbana La meva sang barmella La meva bandera catalana No me centraré en ti No lo mereces, cabrón Escribo saliendo del face-off Estás tuya No mi preocupación Tú eres un año de marketing Pa' 10 minutos de exhibición Yo soy 24 años de vivencia En cada canción Por eso puedo alargar Lo que yo quiera al patrón Pero cuando quiera vuelvo Tendrías que darme las gracias Tu vida iba a dar un vuelco Quizá hoy aprendes algo A mí también son los golpes Lo que más me han enseñado Eres leyenda del free Altamente reputado Yo solo transmito lo que canto En verdad un chaval random Acepté casa sentado Pensando en si meterme otra vez O no en el mismo charco Pero pa' cambiar algo Debes ir a cambiarlo Y por eso estoy aquí Pudiendo rechazarlo Quizá había de venir yo Y no pa' llevarme el puto anillo Pa' poner las cosas en su sitio Me duele decirlo Pero yo también veía mucho más real esto Cuando era un niño No sé si ha sido el tiempo Vuestros actos Pero me ha acabado desilusionando Y ahora no me basta con argumentarlo Llego al punto en el que Solo mencioné lo que canto Y quizá podéis convencerlo Pero yo ya no creo Porque yo ya he estado dentro Soy distintas caras Pero el mismo cuento Solo estás en el mismo sitio Por el que han pasado cientos Si te duele lo lamento Si no te duele Te irás de aquí Con una risa y trescientos Y yo no me iré Ni triste ni contento Me iré habiendo sacado La mierda que llevaba adentro Gracias Elane Por hacerme volver a la pantalla Así que me llamen Y gracias a mí Ya sabes por qué Por ser mi colega Antes que un manager Hoy en día estamos bien Los de arriba no me callen A los que me amen Diles que yo también Y a los que me odien Que les follen Amén ¿Me has oído? Oye socio ¿Me has oído? A los que me amen Yo también Y a los que me odien Que les follen Amén Muy guapo Muy guapo ¿Ha dicho? ¿Ha dicho muy guapo? Hay que tener huevos El...